saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido hoy llegó la preliminar por fin del Miss Grand International ellos hacen un montón de actividades pero por fin llegó esa actividad que es la preliminar donde escogen las finalistas que ustedes ven que comienza el certamen con las 20 o 15 o 10 finalistas en la preliminar es que se escogen así que hoy voy a hablar de esas que me gustaron en el sportwear que fue lo que se evaluó en esta preliminar además de traje de noche pero no hubo traje de baño porque sabemos que en indonesia pues por la escultura y pues por las reglas del gobierno no se permite por eso se hizo en otra isla la competencia de traje de baño así que ahora vamos a evaluar esas 20 que lo hicieron bien en el sportwear que fue lo que hicieron hoy así que comenzamos y en la posición número 21 tengo a filipinas si bien ella lo hizo excelentemente con muy buena energía no me encanta tanto ella no no siento que llena el escenario así que la tengo en el top 21 pero ya oficialmente el top 20 de sportwear en la preliminar del Miss Grand internacional tengo a Perú si bien el cuerpo de ella es más top model que una Miss ella tiene un buen tongoneo como decimos aquí en puerto rico se mueve muy bien tiene buena presencia en stage a mí me gustó la tengo en el top 20 y en el puesto número 19 tengo a paraguay excelente pero más o menos igual de lo que ya había visto no me destacó demasiado si note que tenía demasiado maquillaje el highlighter aquí le brillaba el cachete había muchas candidatas que estaban demasiado maquilladas ella pues más o menos estaba dentro de esas candidatas pero lució bien bien para un puesto número 19 y en el puesto número 18 tengo a nicaragua si bien ella no es de las más poderosas del Miss Grand no es una de las máximas si lo hace muy bien en stage tiene buena pasarela tiene buena energía a mí en sportwear me gustó mucho nicaragua así que la tengo en el puesto número 18 y en el puesto número 17 tengo a nigeria demasiado maquillada no estaba que el cabello era una peluca creo que debe mejorar eso para la final pero su desempeño en escena fue muy bueno pero la tengo 17 porque el maquillaje y la peluca y todo eso me distrajo demasiado déjame tu comentario sobre nigeria y en el puesto número 16 tengo a panamá me encantó su cabello su moño alto se veía fantástica ella de por sí en la más alta imagínense con este cabello allá arriba y la vi mejor de energía todavía necesito un poco más de energía gran de parte de panamá pero hoy la tengo en un puesto número 16 mucho mejor panamá y en el puesto número 15 tengo al show de la competencia y es gana ella dio cadera ella dio su goku panamá como ella siempre hace y lo hizo muy bien dentro de lo que es su performance así que la tengo en un puesto número 15 yo estoy seguro que ella va a entrar al top y bueno llamo mucho mi atención hoy en el puesto número 14 tengo a guatemala que bella se ve en escena su cabello su cuerpo me fascinó es de los cabellos que más me gustan de la competencia me gustó su energía un puesto número 14 para guatemala y en el puesto número 13 tengo a curazao con curazao me sucede que la veo más o menos igual que siempre se mantuvo firme buen cuerpo buen cuerpo buen arreglo había en algunos cabellos que se veían como demasiado lleno de spray de cabello pero bueno estaba el look correcto así que la tengo en el puesto número 13 bastante consistente curazao y en el puesto número 12 tengo a brasil fue la primera que yo creo que me impactó al salir desde que venía atrás se veía máxima pero su cabello no me gustó hay cosas en su arreglo que no me encantaron pero buen desempeño la tengo en un puesto número 12 pero mi gente este no es mi top final estamos en sportwear también voy a hacer un vídeo de traje de noche que por cierto las que están aquí no necesariamente están allá les dejo saber que no están las mismas así que algunas me subieron en esta categoría y unas me bajaron y viceversa así que bueno brasil en esta categoría un puesto número 12 y en el puesto número 11 tengo a check republic muy bien buen desempeño buen cabello simpática pero me sucede más o menos igual que con curazao bastante consistente sin sorprenderme demasiado buena pasarela buen dominio es top seguro en el Miss Grand International déjame tus comentarios si te gusta check republic y ya llegamos a ese top 10 y tengo en la posición número 10 a ecuador muy bien me gustó que no se cargó tanto ese maquillaje me gustó sus movimientos de cabello muy muy buena ecuador ha ido subiendo subiendo y subiendo me gustó su desempeño en sportwear déjame tu comentario sobre ecuador y ya es muy difícil seleccionar al top 5 porque yo creo que estas 10 son candidatas a ser top 5 pero vamos con la posición número 9 y es México me fascinó su pasarela sus expresiones dominio de cámara muy muy fuerte México ella tiene un gran cuerpo así que me gustó mucho mucho en esta categoría porque en entrevista no me había gustado así que se recuperó entiendo yo en esta categoría y en el puesto número 8 otra de mis grandes favoritas desde la entrega de bandas y es Costa Rica que bella no tengo nunca nada negativo que decir de ella excelente su cabello precioso su pasarela divina divina Costa Rica por ahora en un puesto número 8 en esta categoría pero falta como les dije el traje de gala y mi top final que es una acumulación de todo lo que hemos visto porque si algo tiene el Miss Grand es que hay actividades para evaluar y seleccionar a ese top 20 para la final y ahora si en el puesto número 7 la casa Indonesia ella es preciosa tiene buena pasarela ella tiene dominio en todas las categorías en las que han tenido que competir demasiado buena Indonesia la tengo en el 7 porque las otras candidatas que tengo más arriba estuvieron para mi entender mejor pero Indonesia tengo miedo de que se corone en su casa como hizo Venezuela hace unos años vamos a ver qué pasa y en el puesto número 6 tengo a una que no tenía en ninguna de mis evaluaciones y es Chile me fascinó como lo hizo en Sportwear de los mejores estilismos pasarela, energía, muy muy bien Chile me gustó tanto como para ponerla en un top 6 de no tenerla en ninguno de mis tops muy bien Chile y ahora si llegamos a ese top 5 de candidatas en Sportwear y tengo a Puerto Rico como siempre muy bien, consistencia, el cabello por el medio como toda una reina buen dominio de cámara, rostro, muy muy bien Puerto Rico no ha bajado el nivel top 5 en Sportwear para Puerto Rico y en el puesto número 4 tengo a Colombia si bien yo siempre he tenido a Colombia en mi top ha venido mejorando en estas últimas presentaciones pero mucho y me encantó en Sportwear se veía reina reina esta es la colombiana que más me ha encantado en el Miss Grand International puede hasta ganar, así que ojo con Colombia hoy la tengo en el Sportwear en el puesto número 4 y ahora si llegamos al top 3 y en el puesto número 3 tengo a España buenísima candidata si no gana el Miss Grand que se vaya al Miss Universo kilométrica, porte su cabello para atrás de las pocas reinas que me gusta que se coloquen el cabello así hacia atrás y a ella le queda fantástico me encantó su pasarela y su proyección top 3 para España y en el puesto número 2 tengo a República Dominicana wow que pasarela, que porte, que reina pero yo sigo diciendo que yo veo a una Miss Universo yo no veo una Grand me encanta República Dominicana no la coloqué número 1 porque la número 1 me dio más show Grand pero casi casi empatada fantástica República Dominicana tu mejor presentación fue el Sportwear en todo lo que va del Miss Grand me encantó y como la ganadora de Sportwear que yo tengo hoy en el Miss Grand International Preliminary Competition tengo a Tailandia dio el show que yo estaba esperando un show bien trabajado un show gran a mí me encantó y miren que yo a Tailandia la he tenido bien atrás en Miss Tots y hoy se votó y se votó frente al jurado que es donde tenía que votarse muy muy buena a mí me fascinó Tailandia quedó memorable y bueno mi gente este fue mi top 20 o 21 del Miss Grand International Preliminary Competition y recuerda que ya mismo voy a estar publicando el próximo top 20 pero de traje de noche en la preliminar del Miss Grand International gracias por llegar hasta este punto del video no olvides suscribirte y darle a la campanita nos vemos en el próximo video mi nombre lo es John Alicea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!